Ya sé más o menos la respuesta, pero ¿se prevén muchos fichajes para el Rayo Vallecano para aumentar esta plantilla? No. Bueno, la línea va a ser siempre continuista. Es verdad que ya el año pasado un poco era la dinámica, ¿no? De aguantar el bloque del ascenso, aguantarlo en primera. Ha salido bien, entonces la idea va a ser esa. El miedo que había, joder, que después del rendimiento que te han dado muchos jugadores este año en primera, se los quisieran llevar, ¿no? Porque Dimitrescu ya en el mercado invernal, pues fíjate, ya no solo de Arabia, es que se llegó a hablar del Barcelona. Comesaña, si no me equivoco, Valencia, Villarreal, se habló también, no sé si Betis o Sevilla. Bueno, es que había jugadores con muy buen cartel. Entonces, bueno, Fran García, que se habló también de regresar incluso al Real Madrid. Entonces, el miedo un poco era ese, ¿no? De decir, queremos continuar con esta plantilla siempre y cuando no nos la desmantelen. Pero bueno, parece que está la cosa bastante tranquila en el tema de salidas, que la gente que se está marchando, pues eran gente que había estado cedida y que no contaba en los planes de ir a ola, habrá más salidas. Y luego llegadas, pues hombre, todavía se esperan unas cuantas. Ahora, te lo digo, yo creo que van a ser el último día o la última semana del mercado. Sí que es verdad que interesan o están preguntando por algunos canteranos, tanto del Madrid como del Atlético de Madrid, porque son fórmulas que tradicionalmente les han salido bien. O sea, hablábamos de Fran García como último ejemplo, pero bueno, Saúl. Bueno, es que ha habido muchas sesiones que, oye, han terminado bien hasta por las dos partes. Diego Costa, o sea, ha habido cosas o jugadores que han funcionado muy bien. Entonces, yo creo que esa es una de las vías. Otra de las vías, jugadores que destaquen en segunda división. El mercado de segunda siempre lo tienen muy presente. El año pasado lo hizo con Enteca y Patecis, con Sergi Guardiola, porque estaba todavía el Valladolid en segunda división. Entonces, bueno, yo creo que esa puede ser otra línea a seguir. Y bueno, yo creo que al final vamos a estar pendientes hasta el último día. Rouget, también hay jugadores del Levante que, bueno, que están ahí, que interesan. Porque el Levante es que también tiene un equipazo. Entonces, yo creo que hay muchos equipos de primera ya ahí sondeando a ver qué pueden rascar por ahí. Y vamos, mucho movimiento no se espera. Y sobre todo llegará al final como siempre. Y la prioridad, un central, o sea, apuntalar la defensa. Y sobre todo el delantero, que yo creo que es el quebradero de cabeza que ha tenido el Rayo desde que se manchó Raúl de Tomás, que claro, también dejó el listón demasiado alto. Entonces, ahora ha sido un problema encontrar un sustituto. Es verdad que cuando vino Falcao se desató la locura. Pero bueno, el problema de Falcao han sido las lesiones. No ha tenido la continuidad que a todo el mundo le gustaría. Pero bueno, es verdad que los goles que ha marcado, que no han sido muchos, han sido relativamente importantes. Con lo cual, bueno, con Falcao siempre hay ilusión. Porque como no sabes lo que puede deparar ni qué va a hacer. Y además, yo creo que para los rivales es el factor psicológico de que Falcao no deja de ser Falcao. Entonces, en un momento dado, un balón tonto le llega y le cae un melón y te puede hacer un gol. O sea, que es que si alguien lo puede hacer es Falcao.